Música 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 No se trata de escuchar, de escuchar, de escuchar, de escuchar, de escuchar. Con un texto de los ojos, vamos a poner el esfuerzo. Un momento de ser desesperado, sin tener vida sin deseo. Debería por ti, no hay miedo a los sujetos. Y es que no hay miedo a la gente. Que se sigue el santo. No se debe de la ausencia. No hay maquina en la tradición. Yo la de mi corazón. Que no conoce la probación. Que no vaya así para mí. ¡No con decidir a las dific commencé con mi aquifo. ¿Qué es aquí para mí? Que no hay miedo a los sujetos. Que no hay miedo a los sujetos. ¿Yo no hay miedo a los sujetos? O, ¿qué, qué, qué? ¡ормina bien! ¡Sincero! ¡Las consiguieras de mí! ¡Se nos mandaba en el ciudad! ¡Sinco de las más matadas! Me refiero que es aquí, pero no puedo llamar la paga Ahora en el mundo voy a amanecer así sin nada Todo lo que hay que hacer, para que ahora ¡Qué te lo pierda por ti! ¡Qué te hace el pico de amor! ¡Porque eso va muy al frío! ¡Sabe un buen sufrido! ¡Ya toca la resolución! ¡Qué te hace cuando te ha ganado! ¡Qué te hace cuando te ha ganado! ¡Qué te hace cuando te ha ganado! ¡Qué te hace cuando te has ganado! ¡Qué te hace cuando te hayas ganado! ¡Qué te hace cuando te ha ganado! ¡Quieta vuelve con un parasol, ¡Qué te hace cuando vuelve con la familia! ¡Suscríbete!